¡Hola mis vecinos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso vamos a reaccionar al segundo tráiler, o el tráiler oficial de Transformers, El Despertar de las Bestias. Es un tráiler que hemos esperado mucho, y pues por fin ya salió. Pero veamos qué sorpresas y novedades nos tiene este segundo avance de esta película que yo sinceramente espero mucho. Así que, sin nada más que decir, comencemos con la reacción. Ok, vamos volviendo. Tenemos problema. Ok, y mejoraron mucho los efectos. Ok. ¡Unicron! ¡No mames! ¡Se ve bien! ¡Lo hicieron perfecto! ¡No mames! ¡Se ve bien chido! ¡No mames! Esperemos. ¡ias vamos a volver! You brought a human here I'm nobody, I ain't even seen I'm not even seen anything right now Battle trap Okay Aerosaur Pablo Ah no mami, unicorn No mames Ey, el Optimus del Babers Todo se ve perfecto No mames La espada Los Scorponox Bueno parece que ciertas filtraciones resultaron ser verdad Me gustó mucho este avance Y se nos confirma que va a estar Unicron Este Pues creo que Ahora falta ver quiénes van a ser los heraldos de Unicron O sea sabemos quiénes son los personajes Pero serán personajes modificados por Unicron ¿Será el Optimus del Babers o de otra línea de tiempo? Sea lo que sea Sea lo que sea Qué bonito se ve Unicron Justo como debía verse Y podemos ver los efectos mejorados Mucho O sea todo se ve bien O sea creo que nada puede salir mal en esta película Espero que nada salga mal Y que todos lo vayan a ver Para que sigamos teniendo más películas de Transformers Así que en cuanto a mi opinión Me encantó el tráiler Está muy Es lo que yo esperaba Así que dejemos en los comentarios Qué esperabas tú de este tráiler Y si cumplió con tus expectativas Y cuánto esperas Transformers Rise of the Beast El despertar de las bestias Así que Deja todo lo que piensas en los comentarios Así que dale like Comenta Suscríbete si eres nuevo en el canal Y sígueme en mis redes sociales Yo me despido Y te digo Hasta el próximo Vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal!